Hola cacharreros, hoy tenemos con nosotros un router de la marca TP-Link 4G, modelo Archer MR200 y nos va a permitir ampliar nuestras conexiones caseras o en cualquier otro sitio que estemos. Hola cacharreros, tenemos con nosotros, vamos hoy con la presencia en nuestro estudio de este router de la marca TP-Link, el modelo Archer MR200 con su conectividad 4G como quizá el punto más destacado. ¿Qué es lo que permite? Pues básicamente lo que nos va a permitir va a ser, gracias a que tiene una ranura SIM, poder meter directamente nuestra tarjeta 4G que utilizamos con nuestros móviles de última generación y disponer de conectividad que podremos compartir vía wifi con cualquiera de los dispositivos que estén en su alcance. ¿Qué otras cosas nos da? Bueno, hablamos de un router de la marca TP-Link, conocidos por su fiabilidad, por su diseño y por sus características técnicas. Tenemos aquí una serie de cosas que vienen en el pack, su guía de instalación y aquí tenemos el aparatito, el dispositivo, bien protegido. Aquí atrás están sus puertos, podemos ver que tiene 4 puertos de red, con lo cual podemos utilizarlo para, una vez conectado en nuestra red, dar conectividad a dispositivos por cable, pero quizá el aspecto más destacado sea su potencial como dispositivo wifi. Con la capacidad de tener conectividad AC750, que nos permite montar hasta dos redes, una red privada y luego una red que podemos utilizar para compartir con nuestros invitados, para cuando viene gente a casa, eso típico de, oye, ¿tienes wifi? Sí, bueno, pues se conectan y tienen su acceso. Aquí tenemos una de las antenas que la he colocado. Entonces decía que se pueden generar dos bandas wifi, una de ellas con hasta 300 megas por segundo y la otra de 433, porque soporta la banda de 2,4 gigahercios y la de 5 gigahercios. Entonces, todos estos tecnicismos lo que nos dicen básicamente es que está preparada para poder hacer, incluso admitir hasta transferencia de datos con 4K, como la cámara que estamos utilizando hoy para grabar, porque nos hemos introducido en el mundo del 4K gracias a una cámara Sony que está utilizando Marcos, que es nuestro cameraman habitual. Entonces, volviendo al tema del router, lo que indicaba es que nos permite conectar aquí, meter un módulo o una tarjeta SIM y a partir de ahí podemos utilizarla para conectarlos a la red. Y francamente, bueno, el resto de las características son las que ya conocemos en todos los routers habituales. Importante es que este es un añadido a nuestra red. Hemos de seguir manteniendo nuestro router de Orange, de Movistar o de cualquier otra compañía. Es decir, no ejerce funciones de router de ADSL o de cable o de fibra óptica, sino que es un añadido. Pero un añadido muy potente que nos permite ampliar nuestra red. Fácil de instalar, con su manual de instalación y su guía en castellano y por supuesto un asistente de web que hace las cosas mucho más fáciles. Hablamos de un TP-Link modelo Archer MR200. Bienvenidos al mundo 4G y bienvenidos al mundo 4K. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!